Hola, hola, gente. Muy buenas. Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Bioshock 2. Ahora toca ir a activar las bombas de achique. Así que, bueno, vamos a ponernos en marcha, gente. Os dejo con el vídeo. Más allá de este cruce está el resto de la avenida, incluida la estación de bombeo que buscamos. El padre Wales y sus fanáticos viven allí. Genial. Sigo necesitando munición. Vale. ¿Qué es esto? ¿Torreta? O lo que queda de ella. Es una silla. Encima de... No sé. Es muy raro. Un poco de Eevee. ¡Dame ese Eevee! Se acaba de perder. Bien, 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 bien. No me deja nada al tubo. Vale, vale, vale. Estaba en el banco. Bien, vamos a continuar. La pequeña... Me mandaba por aquí. ¿El código cuál era? Uno nueve, uno nueve, uno nueve. Vale. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Padre Simon Wales, me oyes. He atrapado a un demonio en tu puerta. Y Simon, Daniel, ha muerto, asesinado. No lo oyes llorar, implorando justicia. Han cortado la energía. Estás atrapado hasta que se activen los generadores de emergencia. Aguanta, mira el tubo neumático. ¿Qué pasa en el tubo? Bestia. Que sepas que aunque el cuerpo de Daniel se enfríe, su alma descansa con la hija del cordero. ¿Qué voy a tener que combate? A ver, a ver, a ver. Que se va a liar, pardísima. Me da a mí que se va a liar. Un poquito que veo un barril aquí. Si lo puedo usar en mi beneficio, genial. Espérate, ahí hay agua. Vamos, 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 vamos. Tu pecado marcha hacia ti, bestia. Y su nombre es Legión. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuál rollo! Vale, muertos. ¡No, tranquilo que no corro! ¡No falles! Eleanor Rapp es nuestra salvación, demonio. ¡No nos arrebatarás nuestra recompensa final! ¡No! ¡Vale! ¡Hombre! ¡Tela con estos, tú! ¿Qué va a apagarse? ¡No huyas! Tengo antipersonal, ¿no? ¡El pajarillo es mío, guerrero! ¡Espera y verás! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Estás jodido! Creo que me lo he quitado en medio. Sí, 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 sí. Vale, bien. Bien, chico, creo que te estás acercando al templo subterráneo de Simon. Ahora baja a la estación de bombeo 5 y saca el agua del parque. Se está acabando el oxígeno en este vagón y no me gustaría que nuestra colaboración acabara aquí. Vale. Pues sí, José, aquí andamos jugando un poquito de Bioshock. Y bueno, sí, por lo que ves, es la primera vez que lo juego. Me está gustando muchísimo. A ver, avanzo por aquí. No quiero dejarme cosas atrás. Supongo que hasta que no vayamos al tren luego... No va a pasar nada. O sea, no me van a... No, sí, la propia pequeña me manda por aquí. Me manda arriba. Bueno, avancemos. Me gustaría llegar más botiquines. ¿Qué tal, Spanky? ¿Cómo vamos? Todo bien por ahí. Bien, vamos a ver. Bien. Las buenas latas de sardinas. Lanzar pones. Bien, bien, bien para munición. Esto está que sí que no. No se abre. Ah, ¿esta te sirve? Pues vamos a ver si nos preparamos bien. Grateamos automático. Llevo bastantes. A ver, necesito munición perforante me vendría bien y sobre todo antipersonal. ¿Tiene esto? Antipersonal tiene, sí. Igual debería comprar incluso más perdigones también. Más incluso. Un poco de combustible perforante. Un poco de combustible perforante. Me quedaré en la ruina, tú. Voy a dejarme algo de dinero por si tengo que comprar botiquines o algo. No me quiero quedarme pelado. Luego la perforante me va a venir muy bien para el señor Pompas. A ver. Voy a pillar los arpones. Podría quitarme ya de en medio. Ahí, buen sigilo. No me jodas. No me jodas. ¿Por qué apareces tú ahora? En toda la boca. Me he gastado bastante antipersonal ya. Toma la leche. ¿La cámara está conmigo? No, no está conmigo. Vamos a piratearla. Genial. He visto escopeta. He visto una grabación. El mecanismo del vínculo. El vínculo es un éxito. Si un serie alfa se aleja demasiado de su little sister, entraría en juego nuestro modo físico a prueba de fallos. Un activador químico que induce el coma. Es una relación simbiótica reforzada por la marca de feromonas de la niña. El primer candidato con éxito fue Delta, creo. ¿Yo? Lo que mantiene al Big Daddy con vida es la proximidad a su little sister, que se mantiene a salvo gracias a su poder y vigilancia. Es una pena que el Dr. Suchon no esté aquí para proponer un brindis. Dr. Suchon. Dr. Suchon. Sí, aquí andamos Spanky con la cuarentena y tal. La cuarentona, ¿no? A ver, es por aquí. Voy a pillar esta... Brilla. Vamos a ver si no me revientan. A ver si podemos aguantar. De hecho voy a pillar más munición. ¿A que había entrado? A ver, a ver... ¿Qué días jugarás en Bioshock? No lo sé seguro. A ver, lo suyo sería que mañana le diera otro ratito. Pero como todo esto tengo que también procesarlo para YouTube para pasarlo y editarlo y demás. Muchas veces me quedo sin espacio. No puedo hacer directo porque no puedo grabar. Entonces creo que mañana le seguiré dando otro ratito. Más o menos sobre la misma hora. Las buenas sardinas. Vale. Esta puerta está cerrada. Venga, Spanky. Que vaya bien. Compañero. Vale. Creo que voy a... Habría dicho que iba a comprar algo de munición. Me aburro, dice. Vamos a pillar más antipersonal. Que me va a venir bien para ahora. Hacer esto. La otra está aquí. Voy a hacer esto. Venga, pequeña. Dale. Date prisa. A las brazos. Esta chica es más fuerte que tú. Ya vuelvo. Sí, chico. Espérame. ¡Es quieto! La conozco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papi! ¿Nos vamos ya? ¡Claro! ¡Vivo! Bien. Está hecho. Vamos a recoger los premios. Si es que me dejan algo, claro. Vale, mira. Le cogen seis cartuchos ahora. Brutal. Ahora este está solo, ¿eh? Antes llevaba una Little Sister. Pues ya está. Vamos a llevar a la pequeña. Acabo de sacar otra. La que me falta. ¡Corre, señor P! A Big Sister no le gustan los caracoles. A la Big Sister no le gustan los caracoles. ¿Los ángeles no esperan a las tortugas? Juego de eso. Vale. Rescatamos. A ver qué tal con el bichaco este. ¿Cuánto tengo perforante? Tengo bastantes. El problema es que van a bajar Splicers a la vez. No soy nadie. Te ha picado un mosquito. Vale, vamos a ver. Este va a empezar a tirar torretas. Tienes más torretas, bichaco. Y se acabó toda la perforante. Vente conmigo. No me he fijado antes cuánto hadas me dan ahora que llevo la mejora. ¡Eh! ¡Mata a tu hija a casa! ¡Eh! En la frente. ¡Dame mis arpones! Vale, con esta podemos ir a recolectar la otra que había. Más antipersonal, perdigones. Todavía me quedaron unos cuantos. ¡Uh! Billetes. Billetes, billetes. Un camino de billetes. ¿Es una trampa? ¿Dónde estoy yendo? Esto tiene pinta de trampa que no veas. Los requisitos de la utopía. Raptor. Las mejores mentes del mundo, unidas bajo el océano. Libres de la ley y de Dios. Aunque se supone que debían suscribir el mismo modelo de interés propio. Ryan podía ser tan cándido. Como individuos, por muy brillantes que fuesen, eran todos prisioneros de su propio ego. Un mar de sueños en constante movimiento. Pero en Adam, sus genes permanecen listos para ponerlos a prueba frente a un contenedor moral. La utopía no puede preceder al utopista. Existirá cuando estemos listos para ocuparla. Vale. Regateador experto. Disfruta del descuento especial. Oye, ¿por qué no? Me gusta más cómo se llevan los tónicos en este Bioshock 2. Está como todo mucho más claro. Hola. Hola. El perdigón recuperado. ¿Dónde estaba la señorita esta para recoger el Adam? Vamos. ¿Dónde me vas a llevar? Hacia adentro. Había... Había una que recoger el Adam aquí abajo. Más cerca. Esta es la última niña, ¿no? Sí. Es la única que me queda que rescatar. ¿Estaba aquí? Sí, ahí en el suelo. Vale. El ángel. El ángel. Los ángeles recuerdan a Mami. ¿Quién es? A ver lo que puedo hacer. ¿Una niña buena? Los puedo frenar un poco con electricidad. El fuego me puede venir bien por el hecho de que se prenden entre ellos. Tengo la cámara, es cierto. Eso es cierto. Tengo la cámara conmigo. ¿Qué? Vamos. 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 Estamos con el gran Dujón, ¿eh? ¡No! Uff, que lío ¿Has acabado? ¿También me vas a llevar a casa? ¡Viva! 60 me dan ahora 10 más Bueno, algo es algo 10 o 20 No sé si eran 40 Vale, vamos a pillar todo Sobre todo munición Arponeado Vale, pillaré Botiquines y a ver si puedo pillar algo de munición Aquí están los botiquines Esto hay que piratearlo Tenía otra tienda por aquí ¿Cómo voy de pirateadoras? Voy a no gastarlas Con el jardín de las recolectoras Sí que es cierto que puedo A ver, ranura de... Ya no puedo pillar más ranuras de tónicos Vamos a pillar una de plásmidos, por ejemplo Y quizá me pillo Con 270 Telequinesis 2 Los plásmidos usan menos Sí, esto puede estar guay Vamos a ponerlo Que tengo que quitar algo Pues lo del dinero quizá Lo de la cámara El de congelar ¿Dónde está el de congelar? Ráfaga invernal Congela a tus enemigos Haz los añicos Se intentará Vale Voy a por munición Bienvenido al bandido de la munición Ha bajado un poco, sí Medio de combustible Los perdigones son carísimos, tú Bienvenido al bandido de la munición Tengo que quedarme sin pasta Son muy caros Vale Pequeña ¿Ahora hacia dónde? A ver si nos hacemos lo de las pequeñas ya Por aquí Se ha dado la vuelta Bueno, vamos a ver Lo que nos ofrece la zona No he comprado botiquines A ver si veo de camino ahora una máquina Por aquí también hay algunos Vale Vale Un poco de combustible Podemos subir Echar un vistazo aquí De hecho aquí está la señorita Lo veo, lo veo Lo veo Entierra su memoria Sinclair Me da igual Como consigas Quitar a Lam de en medio De hecho voy a cortar Todo contacto contigo De inmediato Pero quiero que quede claro Que no deseo volver a ver a Lam en las calles Predicando sus delirios bolcheviques Entre mi pueblo Entierra su memoria Sinclair Y esparce sal por encima ¿A este lo he saqueado? Sí No tenía yo otra tienda Esto es una escopeta Voy a piratear esta Y pillamos botiquines Vamos con cinco A ver, no quiero meterme en la zona Y menos proteger Como voy a hacer ahora Para hacerlo de la Little Sister Así que ahora tengo antipersonal Y escopeta otra vez Pero no quiero quedarme sin nada No sé Estoy viendo una jeringuilla de Ibi Allí de al fondo A ver, ¿dónde me pongo? Me voy a poner en la esquina esta Buenos cartuchos Supongo que no me pueden venir Por aquí detrás ¿Hay algún agujero en el techo? No deberían de entrar Por esta zona Bueno, sí, espérate Me pueden venir Del piso de arriba Bueno, voy a ver cómo lo hago Es posible ¿Dónde los ángeles caen? ¿Qué rosas crecen? ¿Dónde los ángeles caen? ¿Qué rosas crecen? Vamos Vamos Madre mía, esto es buenísimo No me jodan No voy a gastar todos los No está sirviendo de nada que esté la alarma afuera, ¿verdad? ¡Cuánta agresividad! Vale No me tienes tanto Genial Oye, la combinación Hielo más Más esto Tela Remaches trampa No los he usado prácticamente nada en todo el juego Pienso que les debe de hacer poco Pero Yo te digo que es desde El no saber Es lo que me hace Voy a recoger a la niña Siempre me salvas de los monstruos ¿Los utilizo en plan para plantar trampas o se los lanzo directamente? A ver Remache trampa Voy a lanzar uno solo por la curiosidad Y creo aparte que encima a mí no me hace nada esto, ¿verdad? De hecho los puedo recoger Pues igual si debería Probaré el consejillo A ver, pequeña ¿Dónde había una entrada para mandarte abajo? Rescatar Vengan a la chiquilla Tengas buen viaje Debe de haber caído abajo Pues ya podemos movernos Big sister No me jodas Perforante me queda Sí Viene Tengo cuatro botiquines Voy a pillar más perforante Voy a pillar más perforante Poder congelarla Wow Vale Madre mía Escucho pasos Ah, no ha ido mal Bienvenido al partido de la acción Otra vez Tengo pasta Voy a pillar una poca Ya que la he gastado Por llevarla No sé que me haga falta ahora Aunque bueno En esta zona ya tenemos La little sister Así que He fallado No tengo credo Pero sí arpones Sí, estoy viendo que Son agresivos Como el demonio Aparecen de todas partes Llenaré Como dices Las zonas Más complicadas De cubrir Aunque bueno Ya he visto que la combinación Hielo más arpón Va muy bien A ver El arpón me está gustando Siempre y cuando Se acierte el tiro No es por aquí No es por aquí Pero aquí Aquí he entrado No, aquí no he entrado Como me gusta explorar Sin que me toque Venir por aquí Está muy oscuro esto Eh, un arpón Una poca munición Más arpón ¿Mumi? ¿Mumia? Ah, que hay un montón De dibujitos por aquí ¿Y eso? No huyas Unas ceras de colores Por aquí no se puede pasar No sé por qué me da Que voy a tener que venir Aquí en algún momento Voy a ir A donde me mandan Porque si no Me voy a tirar aquí Mucho rato Vamos a ver Estos son las bombas Supongo Tenemos que activar Para Poder avanzar Todos conocéis A la hija del cordero Gracias al Adam Nuestras almas Pasarán a su sangre sagrada Y renacerán En un solo cuerpo Inmaculado Cualquiera Alguien que me entienda He fallado ¿Dónde estás? Vale Y toda la boca Darme mis arpones Esto de tener municidio Se podría decir Que infinito Porque Si me los devuelven Siempre No sé si es como Pasaba en el 1 Que los virotes De vez en cuando Se partían Supongo que sí Porque si no Estaría muy Muy OP esto Aquí tenemos una tienda Que ahora mismo No necesito nada Bueno Estas tiendas A veces Venden munición También Tiene perdigones Eso igual Me interesa Como ando De pirateadoras Uno Dos Dos Parecen más económicas Estas tiendas Que la Que la La de munición Directamente Y No se puede Llevar más Aquí se podría avanzar Voy a llevar más El camino del ano Andrew Ryan Nos dejó solos Vagando En la confusión Entre los restos Del ayer Pero Sofía Lamb Nos enseñó Que no estamos Solos Que estamos Unidos Como una familia Así que cuando Veas a un hombre Arrodillarse Reconócelo Como tu hermano Y levántalo Sofía Lamb Nos enseña Lo común Es bueno Lo irreducible Es correcto Ella nos dirige A todos A lo indivisible A lo largo De un río De hada La hija De rapture Eleanor Será nuestro cuerpo En ella Renaceremos Mola Mirad los cuadros El prota del uno Jack Creo que se llamaba Buen dinero Mini torreta Aquí no puedo entrar Solo si pirateo De hecho Voy a poner El automático Genial Dirietes a la gran cadena Hasta el Adam El humano Era esclavo Del gen El tirano Interior Lujuria Avaricia Rabia La obsesión Por uno mismo Está grabada En nuestro ADN No tirábamos De la gran cadena De progreso Como creía Ryan Le pusimos Grilletes Pero ahora En teoría Podemos volver A diseñar Al humano Servir Al interés Común Puede ser Tan natural Como respirar El tirano Simplemente Se extinguirá Vale No puedo llevar No puedo llevar nada O sea Pillo estas cosas Y voy a tope Remachas pesadas Es que La remachadora La usaba muchísimo Al principio Pero como me han dado La herpón He dejado de usarla De repente Bueno Nada Vamos Aquí no hay nada Más que ver Sigamos adelante Pero la bestia Está sobre nosotros Tiene piel de hierro Y sus manos Son la muerte Y el cambio Se llevará A nuestra niña Y con ella El mismísimo Paraíso Así que Seáis soldados De la tierra O ángeles Del cielo Debéis resistir Y enviarla De regreso Al infierno Modificador de arma Genial Pues sí Antes de salir De aquí Echar un vistazo Nada Por aquí Una caja de música Hay una grabadora Terapia con Grace 2 Bien doctora Aquí estoy Pero no creo que vaya a ser feliz Por llevar esta mariposa Grace Te conozco demasiado bien Tus ansias de maternidad Te definen Pero la lealtad biológica Nos enfrenta al resto del mundo Al que deberíamos amar En igual medida Tu pobreza da fe de ello Pero tu voz Inspira al pueblo Te estoy pidiendo Que te unas A una familia Más numerosa Aunque tu cuerpo Te fallara Vivirías en nosotros Eh sí José Tengo Tengo canal Eh Lo estás viendo Esto desde un teléfono Desde el PC Twitch Te aparecerá Justo debajo De la pantalla Debe de aparecerte Un enlace Hacia YouTube De todas maneras En YouTube Tengo el mismo nombre A ver Arma Me conviene bastante Fue el daño Del lanzarpones Quería ya ponerle daño A la perforadora Pero Es que estoy utilizando Mucho el lanzarpones Vamos a darle daño Esto puede estar muy bien Vale Aquí Ya no voy a recoger Nada más Así que nos salimos De aquí Y nos vamos Se ponen de frente Todos Marica A ver Creo que ha estallado ¿No? Ahora voy a tener Un problema ¿Te mueres o qué? Qué duros Son estos bichos No huyas ¿Hay más por aquí? ¿Hay más por aquí? Vaya por Dios Estoy queriendo piratear el bicho Y me está Me está jodiendo por ella Vaya que duro es este ¿No? A ver 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 Me ha puesto fino Vale Vale Pero tenemos A Simon Wells Llave de control De la bomba Dame gotiquines Los controles de bombeo Los controles de bombeo Estarán detrás Pero una cosa Cuando transfieras La succión Al parque Dionysus Tendremos una mínima posibilidad De que entres No me queda mucho aire Pero aguantaré Prepárate antes de accionar Ese interruptor Vale El buen Madre mía La munición Como vuela Como vuela La munición Este era muy duro Este bicho Puedo curarme ¿Por qué no? ¿Esto dónde me lleva? Abajo Combustible Echar un vistazo a la otra zona Antes de tirarme abajo Igual pirateo esto Porque voy a necesitar Un poco de munición Vale Vamos servidos Otro guiño Al uno Como molan todos estos detallitos Están muy bien Vale Vamos abajo Bien Me marcan Que me vaya por aquí Pero vamos a echar un ojo El credo de los fieles Creemos en la hija del cordero El am Salvadora santificada Y recipiente Cuya sangre Con nuestra sangre Pecado Con nuestro pecado Mente Con nuestras mentes Vida Con nuestra vida Nos alza De las profundidades Supera Los bajos instintos Y nos libra A todos Del ego Nos encomendamos A lo nuevo Y a lo desconocido Guiados por nuestra fuerza común Y por el cordero Bien 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 La pose Cada uno en un asiento Vale Por ahí es por donde Bajaríamos Si me hubiese ido Por aquel lado Ahora podríamos comprar Algún botiquín Aquí Pero Tendría que piratearla También Y voy a pasar Porque no me quedan tantos De pirateo Bueno Podría comprar Sin descuento Podría comprar Sin descuento Que bueno Vamos a pillar uno Y ya Punto ¿Qué? ¿La munición al tope? Vale Esta Debería de usarla Buen arpón Y ya Ya nos podemos ir No habrá nada ¿No? No me extrañaría Pero bueno Vamos Maletas Ahora con la llave Ya podremos accionar esto Y bueno Pues camino de vuelta Bien Bien Supongo que Saben que Que he gastado de todo Y me están dando de todo O se avecina algo duro Una de dos Más escopeta Los perdigones a tope No me lo creo El perdigón de fósforo este No sé que tiene de especial Pero Daño hacia poco Desde luego Delta ¿Crees que soy una tirana Que compite por el control Del sueño de un muerto? La ciudad No es nada Raptor debe morir Para que Eleanor Pueda alzarse De su cuerpo Permíteme Demostrártelo ¿Qué está pasando? Lambe está sobrecargando Las bombas Esto se viene abajo Ve al parque Dionysus ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Qué guapo! Perfecto Pasada Rápido Dame lo que tengas Quiero que grabes este momento en tu memoria Este avance penoso Aullante y brutal por la oscuridad Así somos nosotros Que pasada ¡Sal de aquí, chico! ¡Oh! ¡No veo nada! Tiendo la linterna Menos mal que hemos hecho lo de las Little Sisters antes ¿Qué tendría que subir? ¿Podría comprar algo? Ya, no, me voy a tirarme Están los desplazos Están acojonados ¿He cogido arpón uno solo? ¿Podría que darme dos? A ver, que salir ya Por el tren Fua, que pasada Como mola Se ha inundado todo Mira, Delta Es el mundo Por el que luchas Tú Solo Entre los muertos No puedo usar El jardín de las recolectoras ¡Qué bien! Me está diciendo que todos los cuerpos estos tienen dinerito Bueno Bueno, es que tengo muy poco Ah, paso, paso, paso Voy a ponerme a registrarle los bolsillos ahí a todos Pues ya está De todas maneras ya no podríamos hacer nada Yo creo que lo he investigado absolutamente todo Seguramente me dejaré alguna cosilla ¿Eso es otro piso? Vale, esta Si está coloreada es porque está hecho Luego los pasillitos estos de la zona de arriba Están vistos O eso creo No sé si habría alguna cosa más Aquella zona donde había creo que Había una máquina De hecho De estas de las armas ¿Llegué a hacer aquello? Probablemente me haya dejado algo Pero bueno Pasando Ya veré Una Una Big Sister Ah, bueno, está al otro lado ¿Qué pasa? Bicho Tengo que fijar Si había algún Pescadito de estos Rojo Para pillar a Dan Sigamos Sigamos Ve al parque Dionisius Vale Sofía Lamb Abrió el parque Dionisius Una especie de retiro privado Para sus experimentos sociales Una noche se inundó Y acabó con sus visitantes La prensa dice que tiene que ver con el culto Ven a reunirte conmigo En la estación del tren Para allá que voy Obviamente ya no se puede volver Pero esta zona la hemos ¿La visité ya? No me acuerdo Mira el pescado Vale Vale, vamos Parque Dionisius Y yo diría que esto A ver Sótano de almacenamiento ¿Qué coño? Qué guapo está El tema de efectos Toma rollo Como unas esculturas A medio de hacer Bueno, se las ha comido Básicamente El agua Colección Cohen Bellas artes A explícerte Estos invisibles No recuerdo Ahora como se llamaban No hay nada aquí Qué raro Absenta Esto me va a dar Un poquito de vida Supongo que vamos a tener Un combate Contra el splizer nuevo Y me falta un código A otra Otra De estas de armas El código tiene que estar por aquí Debería llevar el eléctrico Para irlo Si tengo la oportunidad ¿Era Houdini? ¿Spritzer Houdini? Espero recordar Ah, por Dios He fallado el tiro Bonificación de investigación ¿Qué horror? Es espantoso ¿Qué horror? Tío ¿Se está quedando conmigo El bicho este? Una bonificación Me han dado Atención El sujeto Delta Ha drenado Y entrado En el parque Dionisus Su muerte Es nuestro renacer La vida De la hija Del pueblo Está en vuestras manos No se puede piratear esto Tiene que haber Un código oculto En algún sitio De aquí no me muevo Es sin Sin piratear esto O sea, sin entrar ahí Debe haber alguna pista En algún sitio Un código apuntado O grabado Esto sería Volver atrás Es igual Está aquí un poquito Más adelante Es parecer Houdini Sí No me acerréis la puerta Por favor Que quiero volver Auspicio Bueno Este es mi sitio En realidad Tú eres el recién llegado A la familia Rapture Informé a Wells De que Trivion Me impedía Dejar las cosas claritas A todo el mundo Y sin mediar palabra Me suelta una invitación A un retiro artístico En el parque Lam compró mi lance De novelista frustrado Hasta me ha financiado Para imprimirlo Durante mi estancia aquí Pero mi historia Es sobre ella Y no creo Que le guste el final En este nivel Hay tres Little Sisters Entonces sí que va a ser Un nivel grande Creía que de esto Ya nos íbamos a la estación Eso no sé qué es Pero sigo pensando Que el código No debe de estar Tan lejos No puede ser Que esté tan lejos Subo arriba quizá No se puede ¿Podré quitar el muro Con un topetazo? No Solo lo utilicemos En aquel momento Puntual Para quitar El muro Y yo después Parece que no se puede Usar más A ver Tampoco quiero estar Aquí dando vueltas Como un tontico Si no Puedo acceder Pues nada La cinta Quizá me lo diga No la puedo Atraer Una rosa Una rosa No me ve de nada No es que quiero llegar Ahí Se debe poder subir Por atrás De alguna manera Un regalo De Billy Mi querida niña De ojos amarillos Me llamo Billy Y el otro día Te viene el tío vivo Creo que eres muy bonita Y me gustan Tu vestidito azul Y las canciones Que cantas Sobre ángeles Mami dice Que tu papi Da miedo Pero Yo pienso Que es fuerte Y chulo Como un superhéroe Te he dejado Un regalo En el sótano Nadie Podrá Encontrarlo Jejeje El código De la puerta Es Uno Cero Ocho Cero Espero que te guste La próxima vez Que te vea Te saludaré Para que sepas Quien soy Uno Cero Ocho Cero El niño Tiene acceso A estas cosas Madre mía Genial Uh Hay un Rossi aquí No Es un Big Daddy Directamente Vale Mejora de arma Mejora de arma A ver Le doy ya daño A la perforadora Antes de que me den Otra nueva arma Para hacerle Para el daño Para el daño Y demás A ver La mejora Tesla De escopeta Me parece Interesante Pero de vez en cuando Uso la perforadora Así que Le daremos caña Alam se le acaba El tiempo Vamos a ver Me han dicho Me han dicho Me han dicho Que han visto Alam En las calles Un ser y alfa Murió en el incidente Y su little sister Vinculada Fue robada Pero el consejo No tiene tiempo Para cacerías La cantidad De saqueadores De atlas Aumenta cada día No obstante El nombre Delam Se ha desvanecido Entre la gente No es más Que un fantasma Que ha olvidado Morir Y hasta aquí El episodio de hoy De Bioshock 2 Ahora toca Explorar un poquito El parque Dionisius Y a ver si podemos Reunirnos con Con Sinclair Pero eso será En el siguiente episodio Gente Muchas muchas gracias Por haberme acompañado Y nada Si queréis Y podéis Y ya sabéis Que yo os lo agradezco Dejar un pequeño like Dislike Si nos ha gustado Que se le va a hacer Suscribiros al canal Siempre que os guste el contenido Y nada Nos vemos Un saludito Chao 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 Gracias por ver el video.